Ven, anem a continuar en el aspecto, penumbra, penumbra, te me permite, uy, cómo están, uy, penumbra, un momento, monje, ya, ya, uy no hay manera, penumbra, Araceli, escoltem, por favor, vamos a alegrar los sentimientos un poquito, ya, Araceli, Araceli, un momento, por favor. ¿Por qué me tienes el bolián? Lo leto, lo leto, como te llaman, ¿por qué me tienes el bolián? Que se callen, ya está, penumbra, penumbra, tú estabas explicando que habías tenido relaciones en... Yo quiero explicar cómo la extraterrestre da luz. A vos, es una culpa, me acabo de decir que sí, ¿verdad? Oye, si queréis, creerme, me creéis, si queréis reírse, os reís. Yo voy a decir algo que los extraterrestres me han dicho a través de la telepatía. Y empieza así. ¡Ah, qué porrejo te has visto, te puse, te puse, te puse, te puse! Las extraterrestres, cuando da luz, no sienten dolor. Están súper preparadas a mil años luz. El niño baja por un órgano atrevido, atrevido, garnápico, dentro de un huevo como si fuera dinosaurio. ¡Baja! ¡Calla, coño, deja la bata! ¡Calla, coño, coño! ¡Tocate! ¡Que me encantan mis actuaciones! ¡Que me gusta para mis actuaciones esto! ¡Baja, baja por el contacto hasta la raja culebrona! ¡Donde cae el huevo al suelo, se rompe! el huevo se rompe y sale el niño andando por sus propios pies con los ojos abiertos y hablando diciendo ¡ah, qué parejo! ¡Chupete, teta! ¡Chupete, teta! no creo en un momento, un momento no creuen que fa molt de temps no creuen que fa molt de temps que no havien vist un espectacle tan divertit com el dels tres senyors no mereixo un aplaudiment si és de veres, perquè és de veres i si és mentida, perquè ho ha dit en gràcia la veritat és que anem a deixar, anem a tornar ara a la serietat perquè és que si no penumbra, com ens deixa Loreto, no el provoque, per favor no, no, pero si és que mi a esa señora